Ahora con el coro, Raya Real. Pues el coro, Raya Real, voy a venir para acá, directamente. No se puede jurar muy buenas que no se va a ir al Rocío porque al final se va. Hombre, pues claro. Porque esa promesa es difícil de cumplir, la verdad. El que puede, porque la verdad que sí, que es bastante difícil de cumplir esa promesa. Yo creo que es la más difícil. Vámonos al Rocío. Aquí estamos de momento. Venga, vamos allá. Los diadores, los diadores, los diadores, los diadores. De este alma que es pecadora. Dale que dale, y dale a la paloma, dale que dale. Y dale a la paloma que está en el baile. ¡Venga, vamos allá! El fuego de la arena, rego las botas. Tengo las botas, del fuego de la arena, rego las botas. Tengo las botas, y la voz de cantante, la tengo rosa. Y la voz de cantante, la tengo rosa. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, darnos un paseíto por el río Quema. Patearnos las marismas y romper esa promesa. Las tres cosas juntas. Hombre, sí, intentaremos, aunque no sé si la Virgen nos va a perdonar si la rompemos. Pero de momento yo quisiera que tú tuvieras un recuerdo de nosotros. ¡Ay, qué bonito! Es nuestra medalla. ¡Ay, qué hermosura! Y me gustaría que la llevara. ¡Uy, yo te advierto que yo me emociono con estas cosas! ¡Que llevo una noche de emociones! Ahora, eso sí, no sé si la iba a definir. ¡Ahí quedaría! ¡No, para mí es una noche de emociones! ¡Daya Real! ¡Un reloj en el camino, un reto, un año fin del fin! ¡Un reto, un año fin del fin! ¡Un reloj en el camino, un reto, un año fin del fin! ¡Un reloj en el camino, un reto, un año fin del fin! ¡Un reto, un año fin del fin! ¡Y me pasaron la gana con mi distraigente! ¡Con el dolor y la masa y el camino como te sé! ¡Que mi progreso es por ti! ¡Yo no me queda un año en cero, sí! ¡Yo no, porque lo queda! ¡Amanece al toro, ver a tu vela! ¡Ve a tu vela! ¡Amanece al toro, ver a tu vela! ¡Amanece al toro, ver a tu vela! Pero tu veras, me caerá en la leche la noche entera Me caerá en la leche la noche entera Y a mí que más me da, me amaneceré todo el agua Tu veras corriente y ambas, si mi vida solo tuya no tuyo Para cumplir mi promesa voy andando entre los pinos Voy andando entre los pinos, para cumplir mi promesa voy andando entre los pinos Y te arrecojo las flores que me ofrecen los caminos Me ofrecen los caminos, arañándome las manos por poder los carajares Voy componiendo el rubro que lucía en tu alzare Si te llaman Rocío, te dejo de tu campana, campana Me diré que soy cordillo para el mandado de Tiana La Virgen de Rocío, Rocío va de Pastora Madre Pastora, la Virgen de Rocío, Madre Pastora Madre Pastora, Jesús tira Bustón en la mamora Jesús tira Bustón en Rocío, la mamora Bueno, vamos a ir con ellos, con Raya Real, con el coro Raya Real Y la verdad es que no vamos a ir diciendo eso de ¡ay, qué alegría! Pero ustedes no se muevan de ahí porque después de nosotros se viene la noche flamenca Y van a disfrutar con artistas de primera fila Así que con coro real se quedan ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Hasta la semana que viene! Buena un compás leque de pandereta ¡Mira, mira! ¡Gasos de villanos, sin pecao! ¡Suscríbete a la cría, spawna a la plata de la carreta ¡Mira! Con campanillas blancas pidiendo morada ¡Mira! El día de hoy no te vamos a cantar, me van a las carretas de la esquina. Con Pérez Vino duerme, ya está soñando, con este lunes grande de la rocina. ¡Ay, alegría! ¡La gente de mi hermano! ¡Cuanta alegría! ¡Salimos un año más! ¡Ay, alegría! ¡La gente de mi hermano! ¡Cuanta alegría! ¡Salimos un año más!